Yo no sé, pero me supondría yo que usted está muy agradecido con el concejal Luis Bernardo Vélez. Claro que sí. Se ganó su curul. Y Luis Bernardo tiene algo particular. Siempre le ha apuntado al alcalde. ¿Cuánta ganadora? Acá se lo dijimos. ¿Cuándo vino con usted? Tiene un ojo para los ganadores. De hecho, hablaba con el concejal ya y me decía, no, yo ni siquiera estaba haciendo campaña. Me regañaba Quintero y me decía, pero dale, hace campaña por el consejo. No, 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 yo estaba era haciendo campaña fuertemente. De verdad que así fue. ¿Cómo percibe? ¿Tiene usted dos concejales? Luis Bernardo, uno es para mí el hombre más social de Antioquia, pero además es un buen hombre. Y él llegó a la campaña y yo dije, bueno, pues él se va a dedicar seguramente a su lista del consejo, pues a sacar su consejo. Y yo lo había dedicado a la campaña nomás. Pero no para no caminar con usted. No, no, y era, y venga, reunámonos acá, reunámonos allá. Y era un consejero permanente, un consejero permanente. Claro, yo creo que no es un accidente, no es que él escoja bien, es que además él es un gran consejero. Sí, señor. Entonces, claro, entonces cuando llega a una campaña, él llega y da muy buenos consejos. Y eso facilita el camino. Entonces no es que simplemente tenga la antenita para saber quién va a quedar, sino que él mismo ayuda a construir esos ejercicios. Alcalde.